Selena Gomez vuelve a gritarle al mundo que se encuentra soltera. Así como lo escuchas, y es que Selena Gomez se encuentra en este momento en una racha de redes sociales, manteniendo a todos sus seguidores interesados en cada paso que da, ya sea con alguna impresionante selfie en el espejo, mostrando su gusto por el corset, e incluso con algún video extravagante de TikTok. Y precisamente uno de estos divertidos videos es el que está dando de qué hablar. Y es que Selena, quien cuenta con casi 60 millones de seguidores en la famosa plataforma de TikTok, aparentemente está pasándole en grande compartiendo contenido con todos sus seguidores, y sobre todo dejándole claro al mundo que a pesar de todos los rumores que puedan surgir en torno a su vida sentimental, lo cierto es que en este momento ella sigue estando soltera. Anteriormente Selena ya lo había gritado en un campo de fútbol, y ahora lo vuelve a hacer con un audio bastante divertido en el que se le escucha decir ¿Adivina quién tiene novio? Yo no perra, todas ustedes estarán a salvo allá afuera. El video rápidamente se volvió tendencia, y en este podemos ver a una Selena feliz y divertida, mientras viste un suéter blanco de gran tamaño, manteniendo su apariencia relajada, utilizando su cabello recogido en dos trenzas y luciendo absolutamente adorable. La reacción en línea no se hizo esperar, y frases como Ella está soltera y sigue rockeando se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo Sí, Selena la está matando en TikTok, mientras que un último comentó Amo su energía y me encanta más que demuestre que se puede ser feliz sin necesidad de un hombre en su vida. Obviamente interpretaciones del audio pueden existir muchas, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¡Suscríbete al respecto!